Y estamos de vuelta para todos ustedes, como un homenaje a los internacionales básquetes con la gran orquesta, Roy Lewis, vamos a bailar. Y estamos de vuelta para todos ustedes, como un homenaje a los internacionales básicos que era andar por las noches en uno, era un andar por arenas doradas, llevando almas de amor empapadas, que de querer se amaba, se cansaba. Tuvo en la arena su lecho de espuma, tuvo en el cielo su lecho entregado, y aunque tenía una noche esperada, la redina me dañaba. Tuvo en daño y falsas promesas, toda mentira que elita mentira, y tu cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también madura. Música 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 Llego como un rayo del sol, bajo el cielo sutil de amanecer en primavera, la amé, le entregué, le entregué, con la plena ilusión, la que te da por vez primera. Se fue, me rompió el corazón, te llevo con tu amor, mis esperanzas y mis sueños. Música Dolor, solo queda dolor, solo queda dolor, al saber que se fue y que otro amor oye su dueño. Música 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 Alba que llora triste y la cimera, a recordar que se fue, mi amor de primavera, amor de primavera, amor de primavera, amor de primavera, mi alma llora triste, no dejes que se muera. Música 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 Amor, amor de primavera, amor de primavera, vuelve amor, vuelve amor, corazón te espera, amor. Música Música ¡Gracias! 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 ¿Y a dónde vas? No me la sueltes, no me la sueltes, no me la sueltes, Ciudadano Anuar, muchísimas gracias, ¿dónde estás? Gracias por hacernos la invitación para estar participando, y toda tu gente, muchas gracias, es un placer para nosotros enviarle nuestra música, el ritmo y el sabor. En vivo, para ti, la gran orquesta, Roy Louis. ¡Vaya! Morena, si me quieres, porque no me dices la verdad, porque morena, si me quieres, porque no me dices la verdad, ¿Quién sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? ¿Quién sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? Ay, si me quieres, ay, si me adoras, porque no me dices la verdad, Ay, si me quieres, ay, si me adoras, porque no me dices la verdad, ¿Quién sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? ¿Quién sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? ¿Quién sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? ¿Quién sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? ¿Quién sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? ¿Quién sabe bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar? Sobe pa' bailar, sobe pa' bailarlo así, con tu pareja linda, sobe pa' bailar, sobe pa' bailar, sobe pa' bailar, cuando tú bailas, sobe en tu cadera, me arrebatan y te esperan, y cuando a los delitas te se quedan, y en la gente a tu entera, verás tu cuerpo al bailar, tu canción tu menea, verás tu cara tan linda, a todo me inspira y pone a tu mirar, cuando me dan la cumbia es rap y la sana, me pongo a bailar, a temblar. Este es un ritmo rico y sobe pa' bailar, sobe pa' bailar, sobe pa' bailar, sobe pa' bailar así, con tu pareja linda, sobe pa' bailar, sobe en tu cadera, me arremata y te esperan, y cuando a los delitas te se quedan, en la gente a cualquiera, serán tu cuerpo al bailar, sobe en tu cadera, serán tu cuerpo al bailar, sobe en tu cadera, serán tu cara tan linda, a todo me inspira y pone a suspirar, cuando bailan la cumbia es rap y la salsa, me pongo a temblar. Esa manita es arriba, con la mano es arriba, con la mano es arriba, con la mano es sabroso, anda. La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró, la imagen de la Virgen María, la de una imagen de la Virgen María, su mamacita ya me la regreso, su mamacita ya me la regreso. Cuando le dije que la perdonía, cuando le dije que la perdonía, su mamacita ya me la regreso, su mamacita ya me la regreso, su mamacita ya me la regreso, y se perdió, y se perdió. La medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró, la de una imagen de la Virgen María, la de una imagen de la Virgen María, su mamacita ya me la regreso, su mamacita ya me la regreso. Cuando le dije que la perdonía, cuando le dije que la perdonía, su mamacita ya me la regreso, 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 su mamac ¡Sí, señor! Empujando al cielo, empujando al cielo, empujando al cielo Se baila y se goza rico y sabroso con la gran orquesta Roy Louis Soy como tu flor recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alegre que darme cuenta que este amor fue en mi vida Y quiero verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi vida Hoy no quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que en tu amor me estoy muriendo, que en tu recuerdo me soceño Y decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no fue tranquilo Algo nunca fue a recordar Como nunca fue a recordar Y decirte que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo haces otra vez tú estás conmigo Y cambiaré de lo que voy a vivir Como nunca quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que en tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me estoy muriendo Que en tu recuerdo me estoy muriendo Y decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no fue tranquilo Ay, como nunca fue a recordar Vamos a bailar, vamos a bailar Sol, 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 sol La ropa, la ropa, la ropa, la ropa Una bocita, una bocita 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 Una bocita verde ahora Ahora decirte lo que siento Que en tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me estoy muriendo Y decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no fue tranquilo Ay, como nunca fue a recordar Empujando al cielo Empujando al cielo Las manos arriba, las manos arriba Vámonos a hoor Qué, ya se canzaron Si capellos, si capellos, si capellos, si capellos Esa mano se arriba, esa mano se arriba, la manita se arriba Esa mano se arriba porque llegó el mambo y el mambo se baila ¡Así! ¡Fue bonice de liceo! ¡Ay, mamacita! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? Que baile, Lupita. ¿Qué baila esa niña? ¿Qué quiere bailar el mambo? ¡Azú! ¡Fobre! ¡Fue bonice de liceo! ¡Zengan! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y ahora sí, esos que son cien por ciento chicapeños, ¡háganle una bulla! Música Hay una vieja aménico que tiene la vela prendida en la encender, ya la noche hondo a la banquería, apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María, quítame esa vela. Al terminar la tertulia me fue a tomar a mi guardia, no cogerla, no cogerla, no cogerla, apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María, quítame esa vela. Música Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, la gran orquesta, ¡Roy! Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque me des un cariñito de amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Ando buscando por los siete mares Debajo de las tierras que me lugares Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Yo no aguanto ni un segundo Estoy como loco por el mundo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Que venga alguien y me lo diga Si la has visto Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, lo quiero, lo quiero Tu cariñito de amor De junto por el mundo No te enredo de amor Y que me des un cariñito de amor Y que me des un cariñito de amor Y que me des un cariñito de amor Que yo quiero que tú vuelvas a mí Y la busco por aquí Y ya la busco por allí Te busco, te busco, te busco, te busco, mi mola Que me des, que me des, que me des un cariñito Tú, tú la necesito Que me des un cariñito A mí lo pongo a poquito Que me des un cariñito Cariñito, cariñito Que me des un cariñito A caramelaíto Que me des un cariñito Tú, porque yo quiero besitos Que me des un cariñito Que me des un cariñito A mí que me des un cariñito A mi vida no puedo vivir ¡Qué bárbaro!